Cibernautas, bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio de Lo Más Viral TV. Esto está candente, información de último minuto sale a relucir a través de los medios de comunicación que Shakira habría terminado al parecer posiblemente a los golpes con su ex-suegra. Medios españoles afirmaron que la colombiana no llevaba una buena relación con Montserrat y se enteró de que la española guardaba el secreto de la infidelidad con Clara Chia. Los seguidores de Shakira pensaron que todo estaba dicho en la relación que sostuvo por más de 12 años con Gerard Piqué, con quien tuvo dos hermosos hijos, Milán y Shasha, a comienzos del segundo trimestre de 2022 comenzaron los rumores de las infidelidades que había cometido el catalán. Según datos entregados por el paparazzi Jordi Martín, sumaban más de 50 las mujeres con las que había engañado al artista Uyuyuy. Recientemente medios españoles han sacado a la luz que ya existían una mala relación con la ex-suegra. La intérprete de TQG y Music Session número 53, pues no tenía una muy buena relación con Montserrat Bernabéu, se sumó un posible enfrentamiento que habría llegado a consumarse al parecer posiblemente en agresiones. Al parecer la ex-suegra de la Barranquillera habría permitido que la joven relacionista pública tuviera encuentros con el ex-futbolista en una de las casas de la familia. Según reveló la periodista Glauura Fá en su podcast Mamarasis, mientras la colombiana lloraba en el hombro de la que hasta hace unos meses fue su suegra, Bernabéu, al parecer ayudó a ocultar la nueva relación de su hijo. Esto tendría sentido teniendo en cuenta unas fotografías que circulan en redes sociales en la que se veía a la prestante médico catalana muy sonriente compartiendo en una playa de España con su hijo y Clara Chía y el padre de Piqué. Esto le habría causado un gran dolor a Shakira, que se habría llenado de rabia y habría incurrido al parecer en una discusión con Montserrat Bernabéu. Esta sería la disputa de la que tanto se ha hablado en los medios españoles que ocurrió entre las dos mujeres que ocupaban el corazón de Piqué. Y es que según las fuentes anónimas que citó la periodista, la ex-suegra de la cantante habría propinado un fuerte golpe en la cara de frente de Gerard Piqué al artista colombiana y delante de sus nietos, mientras que el ex-defensa central del Barcelona no habría reaccionado ante tremenda agresión a la barranquillera. Todo se debe cuando empezó la relación entre Piqué y Clara Chía, pues se refugiaron en una casa que tienen los padres de Piqué en Capriles, España, aseguró la comunicadora Laura Fá en medio de su programa. Shakira es comparada por usuarios de redes sociales como la Amber Heaps colombiana por su historia con Gerard Piqué. Sin embargo, este incidente no se ha confirmado de manera oficial por ninguna de las partes, pues en ningún caso se han pronunciado sobre la información. De ser cierto, se sumaría el bollornoso acto que quedó grabado en uno de los eventos en donde asistió la pareja hace algunos años, en el que quedó evidenciado que Bernabéu ejercía presión sobre la madre de sus nietos. En un momento se ve que Montserrat Bernabéu la sujeta del rostro a Shakira y se lleva el dedo a la boca, como ordenando a la cantante que se mantenga callada. Piqué, aunque estaba viendo la situación, no hace nada al respecto y se ve que Shakira tampoco reacciona al trato que está recibiendo por parte de su ex-suegra. El ex de Shakira aparece después de finalmente establecer un acuerdo con la madre de sus hijos por la custodia de estos. Al parecer, Shasha y Milan se trasladarán lo más pronto posible a los Estados Unidos y los rumores indican que el ex-futbolista podría vivir con ellos un tiempo. No es fácil, no lo creo, ya que actualmente no tiene compromisos deportivos en España. Siempre, siempre me dio la mala espina este ser maligno. Pobre Shakira, menos mal abriste los ojos. Se lee en la publicación de los usuarios en Twitter, en las imágenes donde se ve la colombiana de Gerard Piqué y Montserrat Bernabéu. Este habría sido también el detonante para que el artista ubicara en uno de sus balcones la mencionada bruja que apuntaba hacia la casa de los padres. Llegamos a la parte final de un episodio de Lo Más Viral TV. Si eres nueva, te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Hasta un próximo episodio. Olvides dejar tu comentario. Los leo. Me agrada leer sus comentarios. Un besote. ¡Gracias!